Ya somos buenos días en la isla de Margarita, amanecemos contándoles sobre el decreto de emergencia del sector transporte debido a la paralización de más del 40% de las unidades, tanto autobuses como taxis que operan en la región y esto es producto de la escasez de repuestos. José Luis Isace, presidente del sindicato, asegura que este escenario ocasionó un paro técnico y en una asamblea general evaluarán ir a hora cero en los próximos días.